Bienvenidos amigos de Versus Digital, hoy, hoy la cita a distancia es con Carlos Reynoso, que me da mucho gusto saludar. Carlos, querido maestro, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasas en estos días, Carlos? Un placer saludarte. Esta cosa a mí me resulta muy extraña poder hacer entrevistas así, o platicar así con un amigo, a cualquiera mucho que eres tú, acá concentrado en la casa, que es difícil, por decirte, porque esta terrible epidemia, pues nos tiene a todos muy preocupados y muy nerviosos. De acuerdo, pero bueno, tendrá que pasar a Carlos y tendremos que volver a la normalidad. ¿Cómo hubiera sido un encierro de estos, porque los amigos pueden entrenar? ¿Cómo hubiera sido una cosa así cuando tú llegaste al fútbol mexicano, Carlos? No sé, Francisco, fíjate que ahorita me entero con las redes sociales de los trabajos que hacen los chicos en su casa, la mayoría de los buenos profesionales, porque hay una diferencia entre ser jugador de fútbol y futbolista profesional. Tienen todo. Ayer veía a Talavera, el chico de Toluca, trabajando en su casa, en el jardín de su casa, y haciendo el trabajo que normalmente hacemos en la cancha. No me imagino yo algo así, no sé qué hubiéramos hecho, o sea, volvernos locos, porque no teníamos la menor idea que se podía trabajar en casa. Lo que hacíamos en casa era dominar la pelota, no sé. Realmente, como soy de la época de Pancho Villa, Zapata y listo, entonces, no sé, la verdad. Si te dijera algo que hubiéramos hecho, sería mentirte. Pero ahorita me da mucho gusto que la tecnología lleve a estos chicos a prepararse cada día mejor. Oye, Carlos, hablas de esa época de Pancho Villa, eres un poco poseedor a todos ellos, pero sí recuerda perfectamente una América espectacular con Carlos Reynoso, uno de los más grandes que han llegado al fútbol mexicano. ¿Qué recuerdas de esa América de José Antonio Roca, de esa primera etapa cuando llegas, además, muy jovencito a México? ¿Qué es lo que más tienes en la memoria? Lo máximo, Francisco Javier. ¿Por qué? Porque ahorita, por decirte que estamos cero fútbol de Europa, del mundo. Empiezan las comparaciones de ustedes, los entendidos de este deporte, los sabios del sillón. Hacen comparaciones de ese América, por decirte que dicen, del más grande para mí, el maestro Roca. Mi padre, mi tutor, mi profesor, mi todo. Éramos un equipo joven, muy joven. Teníamos de 22 a 24 años mayor, de 18, 19, 20 años. Entonces era un equipo, en la América es espectacular, porque siempre, no me alcanzo de repetirlo, nos venía Don Emilio y nos decía que él quería un equipo espectacular, un equipo que atacara, que fuera, que diera espectáculo, que él prefería perder 5-4 que ganar 1-0. Entonces, todos esos chicos, el Monito, Borbolla, Borja, yo, el Negro Post, Tonino, Trujillo, Campeón, Zamora, Pichoco, el Pajarito Cortés, la mayoría, Borbolla, Borja, perdón, el Monito tenían 20 años, el Pajarito Cortés 19, Trujillo 20, 21, una cosa así. Entonces, éramos un equipo joven, muy rápido, con gran técnica individual. O sea, lo que ese equipo tenía, en cada posición, éramos, como decimos ahora, como digo, yo normalmente cuando voy a televisión, un pie, con gran volumen de juego y muy rápido. El Enrique, un goleador de raza, yo creo que Enrique, en toda mi carrera tuve grandes compañeros al pata, al cindo, eh, de punta, pero el más grande goleador que yo tuve a mi lado fue Enrique. Entonces, éramos un equipo espectacular, donde el maestro coach nos obtenía todos. Tonino, yo, éramos diez, y los tres puntas, Borbolla, Monito y Borja, entonces éramos un equipo muy espectacular. Me recuerda, eh, eh, cosas muy lindas y cosas fabulosas en mi carrera. Oye, yo debe ser como aficionado que, que, que fui desde esa época o en esa época de niño a la América. Tenías dos años, hombre. Pues tenía un poco más de dos años, no, 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 muchos más, pero yo me daba cuenta y sí me acuerdo. Pero, pero recuerdo perfectamente un, un distanciamiento que tuviste con Enrique, que, que la, la afición sufrió mucho, Carlos. Yo, yo sé que, que hoy son, son amigos otra vez, son cosas que pasan. Pero, pero fue un momento difícil para ustedes también. Es sin paz, no, no, para nada. O sea, jugábamos fútbol y, 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 y lo, y lo de afuera del fútbol, eh, quedaba afuera. El vestidor era, era extraordinario. Éramos jóvenes, eh, cometimos errores. Yo, yo principalmente cometí errores. Y, y pasó en una semana, dos semanas. Un día le tiré un pelotazo a la cabeza y hizo un golazo. ¿Y ahí se contentaba? Una pelota en el medio campo, así, me fui, me pasearon a alguien, y lo vi a Enrique en el área y le dije, le voy a meter un pelotazo. En la cabeza. Se lo tiré a Enrique, la del mío, hizo un golazo. No. Enrique ha sido de las, de los seres humanos que me marcaron en mi vida, que es, es, fue, y, y será siempre mi amigo, una persona admirable, alguien que yo amo, y, y, y quiero, y respeto. Nos conocimos en el 68 en un resto del mundo. Claro. En el, en el, en el América. Que para esa gente que decía que yo llegué siendo un desconocido, eh, ya había jugado un resto del mundo, había sido goleador de mi tierra, eh, y jugaba en un equipo chico, sí, pero acá con Enrique hicimos una pareja que, eh, al final dijeron que, eh, eh, Enriquito, el mayor, había nacido de un pase de gol mío. Oye, Carlos, eh, yo recuerdo bien alguna entrevista de Alejandro Scopelli, el gran Juan Diego Scopelli, que tiene mucho que ver con tu llegada al fútbol mexicano. Claro. Por él yo llegué a México. Es lo que te iba a decir. Claro. Él me hizo otra adelante. Y es verdad que tú en algún momento tuviste prácticas con el Barcelona y el Conejo Scopelli fue el que te trajo a México en ese momento. No, no. No. Es uno de Barcelona, no. Eh, me hablaron de Nacional de Peñarol, de Uruguay, y de River de, de Argentina. Nada más. Y yo lo que quería era salir de Chile. No había la difusión de ahora, no había todo el medio. El futbolista se conocía por periódico, por lo que decía la radio. Eh, no había televisión en mi época. La televisión llegó al Mundial del 62 a Chile. Entonces, por eso te decía que Pancho Villa y Zapata jugaban conmigo. Porque, porque son otra época de Francisco Javier, por decirte, hoy, con esto del receso del fútbol, yo no sé cómo la gente vive sin deporte. Eh, yo me estoy ahogando, me estoy muriendo acá en mi casa. No es que no sea feliz, pero sin deporte, sin ver en vivo el basketball, el baseball, el fútbol americano, que yo... Hacen comparaciones, por decirte, de, de, de un jugador que juega de medio volante como yo, con un centro delantero. Entonces, eh, es difícil, es diferente, es totalmente diferente. Perdón que me desvíe de alguna cosa. No, hombre, para nada. Oye, Carlos, yo recuerdo esas grandes rivalidades, eh, con con Cruz Azul, donde estaba el Gato Marín, donde estaba Alberto Quintano, donde estaba este Fernando Augusto, si recuerdo la rivalidad con Juan José Muñante, que estaba con el Atlético Español. Eh, eh, yo sé que cada época es diferente, pero esa rivalidad que se veía que era de a deberas, ¿trascendía fuera del campo o fuera de eran amigos? No, Francisco Javier, alguna vez te lo platicé, eh, que con el Gato, el más grande que ha llegado a este país, después Miguel como portero, eh, teníamos una amistad y un respeto y una admiración mutuamente con el flaco Quintano, que éramos compañeros de selección en Chile. Eh, fíjate que íbamos allá a Jaso y hacíamos asado, pasábamos los años nuevos juntos, Navidad juntos, eh, convivíamos mucho, iban a la América y jugábamos los días lunes, hacíamos cascarita y después comíamos un asado. Y el día sábado nos enfrentábamos y era muerto, era madrazo, o sea, era de, de, de amigos, pero, pero diferentes, o sea, primero estaba la playera, la camiseta y el amor al fútbol. Carlos Reynoso en Versus Digital. Pronto estaremos de vuelta con ustedes.